Hoy te quiero vivir para hacer de ti una vida más Y plasmar tu cara en un apel Y el suave odorece tu miel Hoy te quiero trazar tus líneas y buscar Y adentro en mi memoria saber que permanecerás Tu námane avó y frá Y adentro en mi memoria saber que permanecerás Y adentro en mi memoria saber que permanecerás Y adentro en mi memoria saber que permanecerás Puede que me dejes de alta, al recuperar la palma, para ir corriendo a buscarte, y por fin me enamorarte, Puede que coincide el alma, lejos no daría las palmas, no puede ser que nada vea, todo sea mejor que antes. ¡Gracias! ¡Gracias!